Música El saludo especial para las vidas de los garones Música Se levantan las manos Música Marcando diferencias Música Un saludo especial Al centro mundial de la Junta En la Samba Al centro mundial de la Junta Música Música Esas simpáticas palomitas Música 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 ¡Esa vueltecita! ¡A lo otro lado! 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 ¡A lo otro lado!